¿Qué es la Universidad Católica de Perú? Una relación personal que yo tenía con una docente de la casa. Se me ocurrió presentar la posibilidad de ir y compartir una investigación que realizamos con un equipo de aquí de la Universidad el año 2016-2017 y que culminó con un libro que se llama Canciones para aprender a escribir. Entonces la idea fue generar este intercambio y bueno, tuve la suerte de ser favorecida, digamos, con la beca, así que me ayudó la Universidad para que pudiera realizarse. Bueno, realizamos una propuesta de investigación que tuvo un primer año, 2016, donde hicimos un test diagnóstico, una propuesta de aplicación metodológica de la canción infantil como soporte en el desarrollo de la lengua materna en salas de 5 años, en dos escuelas de Villa María y en dos escuelas de Córdoba. Y al final de año cerramos nuevamente el test. Durante el año 2017 procesamos todo el material que tenía que ver con estos test, con filmaciones, con registros audiovisuales y llegamos a conclusiones que para nosotros son muy auspiciosas, ya que muestran justamente cómo la canción puede ser un elemento que puesto a disposición de los niños y niñas en la etapa del desarrollo de su lengua materna significa un aporte importantísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!